Buenos días, esta renuncia del pendejón me tendréis de Galogan y mi nombre es el Gato Vemilios de regreso a destruir el human... digo, a No Man's Sky Este... Creo que... Ya no me acuerdo en qué me quedé haciendo Como la semana pasada jugué... Hice el review de la nueva actualización de Apex Como que le perdí el hilo a esto Pero bueno No creo que sea tan difícil de recordar como sea este juego te lleva de la manita al principio, después te deja caer por tu suerte, lo cual es entendible Ay... Espero, espero, espero que se haya guardado porque alguien me dijo que su save no se guardó Pero creo que era en... Ay wey En... Permadeath Pero creo que eso nunca pasa, bueno pasa muy al revés Pero como se trata de empezar, ay dios mio ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien Voy a suscribirse Subo contenido diariamente Me gusta que ahora sí lo he cumplido Con hacer los podcasts me costaba mucho trabajo Vean las que son podcasts Lo quiero hacer Lives Bueno, a ver qué pasa A la madre se tarda, ¿no? El juego ya ni se va a acordar donde me dejó Ay wey Ok, got there copper Ah, sí es cierto ¿Dónde era? No, tú no ¿Qué son esas cosas que se acercan a mi violentamente? Ok No Mi nave tampoco Violent, violent Deposits ¿De qué? Para full la chingada No No Ah chinga Está cerca, ¿no? Silver fucker ¿Dónde está el malito cooper? Me lleva Me lleva A ver Tengo que admitir que este es un planeta bastante bonito Au Ay, qué putazo ¿Con qué me podía regenerar? Esto Ah, con oxígeno ¿Por qué no? Esto ligeramente medio wey No me puedo seguir lastimando a lo baboso No está más tener el juego en primera persona Sobre todo porque como puedes Eh... Costumizar El... 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 A tu personaje Si quiera que se vea, ¿no? No... A ver... ¿Coper? ¿Cómo se dice copper en español? Ni me acuerdo Es súper común ¡Cobre! Cobre, cobre ¿Coper? ¿Hasta dónde está? Lejísimos ¡Oh, boy! Ajá Ok, vamos para allá ¿Cómo se corre en este juego? Au Ah, sí Con el botón que absolutamente nadie usa para correr Apretándola El joystick derecho ¡Ay, cabroncín! ¡Ay, hijo de su puta madre, qué pedo! ¡Ah, esas madres! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! Las plantas de este planeta son medio intensas ¡Ah! Ahí estaba más lejos de lo que pensé A ver... Ah, sí se me regenera suelta la vida Lo tenía un chingo de duda Ah, este planeta me agradó Ah, este planeta me agradó Estaba pensando en hacer una livestream de este juego Pero en él En algún momento Si me llega a ir bien Me gustaría hacer livestreams en YouTube, la verdad Me gustaría hacer livestreams en YouTube, la verdad Los podcast y las gameplays Ay, cabrón, ya no necesito más Jejeje Tengo uno Me voy a acercar tantito a la nave Primero voy a agarrar una de estas madres O dos No, no, no No, no, no Ay ¿Cómo hice para recargarlo? Eh ¿Por qué me atacan tan, tan de lejos? Esto estoy seguro que nunca lo han corregido Voy a acercar a la maleta nave y hago eso ¿Qué suena? Ah, siempre son naves Cuando suena todo intenso son naves Ay, cabrón, espero Ah, sí, van ¿Serán personas reales? No, ah Sí, no, ¿cómo crees? Wake me up Me equivoqué No era lo que quería hacer Esto lo puedo agarrar así con las manos Estoy a recargar esa madre porque no me quiero quedar sin Sin poder utilizarla Mucho mejor Ahora sí Bienvenidos Siento que este juego es mucho más pacífico que Que Minecraft, la verdad Como que nada te atacas si tú no atacas Solo las putas plantas Así son unas desgraciadas Y no hay que yo sepa Ningún este Ser en este juego que te explote Lo que sí es que aquí es uno más propensó a caerse Por el jetpack, irónicamente ¿Qué brilla? ¿Qué es eso? Ah, cosas de oxígeno Yo creo que lo único que puedes agarrar con las manitas son cosas de oxígeno y cosas con carbono El golpe en este juego son muy raros Y no hay que Poppy Ah, no también hidrógeno Ah no 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 Ay ay, comenzó 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 Ay qué rico Nada, como una buena rascada de nariz Gracias al cielo Todo está relativamente cerca Ay cabrón Fairright, no me acuerdo para qué era Oh boy ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Este juego tan apacible Es para relajarse y dejarse creer Ay culey Wake me up Nunca les ha pasado que tienen miedo de preguntar algo Porque Fuel ¿Qué tenía que hacer? Ah sí Ah puta madre A ver Esto es un árbol Te cayó un chingo Ahorita tengo un conflicto así Reitero cuando suba esta gameplay Tal vez habrán cambiado las cosas Pero A menos por ahora sí tengo como cierto miedo de De preguntar Porque no creo que vaya a estar agradable la respuesta No es lo que ustedes creen es mucho peor No se lo pueden imaginar Neta Vamos a dejarlo con 200 Vamos a dejarlo con 200 Y 241 Eso A ver Begin ¿Qué tenía que hacer? Ya ni me acuerdo O sea no sé por qué chingo estoy haciendo esto Ahora chromatic metal Ese lo tengo que Ah no 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 Lo tengo que recoger de acá Ahora Ahora Una base computer Ah sí Quiero que este sea mi base Me gustó bastante Este es el planetita No quiero leer más Cuidado Just choose new site Este lugarcito me gustó Yekri Colony A ver, a ver, a ver Claim base Sí Che Que su madre Ay que sabloso Este es mi base Oh La bestia Excelente Ahora Search ¿Qué más tengo que hacer? De verdad De verdad si será Este juego Tamaño Universo O nada más O puras mamadas Excelente Es hora de Jugar Al Clone de Minecraft A ver A la verga Perdón A la bestia Uh Entonces Construct Base As Shelter Black Expand Your base Piring new Construction Return to Return to Your base To store Ok Primero tengo que hacer Uno de estos Luego uno de estos Luego uno de estos Luego Flora container ¿Para qué chingas Quieres? Este No soy hippie A ver No es cierto No es cierto Pues bueno A ver Hagamos Primero un piso ¿Qué necesito? 10 de carbono Ah no es mucho A ver ¿Luego qué hago? A la bestia Oh No, 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 no Shit Ya sé cómo lo hago Para deconstruirlo Eh No, es que no puedo No Lo quiero quitar No A ver Ah Ah Maldita sea Ok A ver Quiero Quitarlo Porque no puedo Quitarlo Maldita sea Bueno A ver Oh boy Ay Dios mío Esta cosa No es nada exacta Eh Ok Ahora Hagamos Y tú Y tú Y tú Ay Ya no tengo Ok Esta casita Estará ligeramente Mensa Pero Estoy teniendo Una de esas Esas Tormentas Eh Hirviendo Me cagan Ay Ok Bueno Primero me guardo Lo que acaba La pista Tormenta Excelente Ahora Qué demonios Eres tú Este Dejen Regenero Mi Mi pobre traje Ay No puedo Upses Excelente Excelente Ahora Ese No puedo Reparar Ahora Si es un juego Muy bonito Pero Lástima Que sea No sé Raro De jugar ¿Ya? Ah Su puta madre Creo que no A ver si no me muero En lo que estoy haciendo Esto Ay agüita Constructo Blablabla Primero Quiero Power Your base Advanced technology Ok Gracias al cielo ¿Cómo Le hacía Para sacar El menú? Ah Ok Ah Y ¿Qué es eso? Timber wall No 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 Flat timber roof Rounded Zona mejor Primero voy a terminar Los malditos No Shit Ok Esto va a ser ligeramente Complicado De acostumbrarme Ay dios mío Qué horrible Me quedó No 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 ¿Por qué no puedo? Fair ride Dust Ok Ajá Ok Mucho Fair ride Ah No puedo Je Tú sí Siento que El problema Con este juego Y por lo cual Nunca pegó Muy 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 cabrón Es de que Es un juego Muy bonito Pero Es 200 veces Más complicado Que minecraft Y pues Para qué vas a jugar Una versión más compleja De minecraft Mejor juegas minecraft Qué horrible Este Pero bueno Ay Un mosquito Me está comiendo Ayuda Ok Ah Tengo que Que mejorarla No me digas Que no puedo entrar fácilmente Ay dios mío Este Pronto me acostumbraré A ver Espérense Ajá Tengo que tener cuidado Porque este Dios mío Oh boy Espera Espera No 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 Qué complicado Es esto Este Voy a ayudar A ayudarme tantito A poder escalar Otro arriba Para que se haga Una especie de escalón Ahí está Pobre casa De esta pobre zona La estoy destruyendo A ver Por acá Por acá Y luego No Ah shit A ver Otro Creo que así Unas escaleras Muy fingidas No A ver Soy el único Gamer Que le cuesta trabajo Hacer unas Pichas escaleras Eso Ok 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 Sabloso Ok Aquí muere Porque si no Me voy a picar Cuídense mucho Pásenlo lo mejor posible Los quiero absolutamente a todos No voy a hacer algo bueno Por no ponerlo en su vida Los quiero a todos Adiós